Gracias a todas y a todos por estar acá, gracias a la gente de la prensa que nos acompaña, gracias a la familia, a los amigos que andan por acá, al público que también ya esta semana están comprando boletos y llenando los butacas, muchas gracias. Pues nada, agradecerles que estén acá y presentarles de primera instancia a quien fue la capitana de este barco, creo que algo que la caracteriza es la pasión y el cariño con la que nos trataba a todos y que hacía que la dinámica de los ensayos y todo el proceso fuera de una forma amorosa y como muy cobijada y bueno ella es la directora y que también hizo la traducción Paula Zelaya Cervantes. Hola, muchas gracias por acompañarnos, nos da mucha emoción, la prensa es como, bueno hay gente que no es de la prensa pero quiero hablar específicamente de la prensa porque también son parte de la familia del teatro, vienen a todas, o sea, son parte de la comunidad y nos da tanta emoción tenerles aquí, como que a veces nos olvidamos que son una parte esencial de quienes somos y siempre nos encuentras en las filas de los estrenos, siempre están ahí y es un gozo tenerlos siempre acompañándonos. Les quiero presentar, ya los vieron un rato, pero a las dos personas que armaron el corazón de este equipo, que se pasaron semanas y meses buscando la obra perfecta y le dieron 20 obras para poder encontrar la obra que querían hacer y es ese corazón y ganas de hacer teatro y de amor al teatro que hace que los equipos alrededor de los proyectos se formen con cariño, porque viene de ahí una llamada de Ana, de oye, ¿puedes dirigir esto? Por supuesto que gesta un gozo enorme y cariño enorme de parte de todas las personas. Entonces nada más presentarles de nuevo a Ana Manzi. Y bueno, también queremos mencionar a todo el equipo que está detrás de la obra y que hace que se vea y que la disfruten como la disfruten, que bueno, está Lili Maldonado como asistente de dirección, Javier Ángeles en el diseño de la escenografía, María Vergara en el diseño de iluminación, Fernanda García en el diseño de vestuario, Dulce Mariel en el diseño sonoro, en la coordinación de la escena de intimidad, María Peneya, asistiendo a Dulce en el diseño sonoro, también nos fue apoyando Naomi Ponce, el cartel que vieron y todo lo de diseño gráfico y el concepto visual de Norberto Reyes, la fotografía, Wendy Quintanar, en las relaciones públicas y medios, en la coordinación de producción, Lilia Marín, el stage manager, Max De Luna, y bueno, todo el equipo de la teatrería, Julián, a los dos César, a María, a todo el equipo de la teatrería que siempre nos trae a nuestro programa, y bueno, este, creo que hoy se cumple, muchas veces se dice que tenemos madrina de lujo en muchas cosas, pero a veces sucede, a veces no, pero hoy sí tenemos una madrina de súper, súper, súper lujo, que creo que algo que tiene, que creo que conecta mucho con el equipo es que tiene algo que se llama el privilegio de la selectividad, que ella es una persona que tiene las ganas, el poder, la pasión, de no solamente actuar en los proyectos que le llaman, sino de agarrar proyectos y decir, yo quiero hablar de esto, y yo quiero levantar este proyecto, y creo que es una de las cosas más importantes que puede tener una actriz o un actor, decidir qué quiere hacer, qué quiere presentar, qué quiere actuar, y creo que eso es algo como súper bonito que tiene nuestra madrina, y que le agradecemos mucho a todo el equipo que pueda acompañarnos, y pues nada, muchas gracias Marina de Tavila. Muchas gracias. Gracias, felicidades. No, pues después de esa presentación, pues nada, o sea, qué alegría estar aquí, qué alegría que me hayan invitado, qué honor, nada celebro más que la reunión de las personas alrededor del teatro, creo que nos contaron una historia que desde mi punto de vista describe lo que es en sí, en esencia, el quehacer actoral, que es la creación de mundos, la creación de la ficción, yo entiendo la ficción como la creación de un mundo, y de alguna manera ustedes nos cuentan la historia de estos personajes, que también nos alertan del peligro de anestesiarnos frente a la capacidad de crear ficciones, pero finalmente que la capacidad de crear ficción y toda ficción tiene como punto de arribo la realidad, la realidad es nuestro referente, de ahí volamos a crear mundos para aterrizar en ella, y es donde encontraremos finalmente el mayor gozo, y el mayor gozo para mí es el teatro y este momento, y que hayan unido sus voluntades, su talento para crear este mundo. Felicidades, les deseo una bellísima temporada, gocen cada función, no se olviden de que cada una es única e irrepetible, y no se repite, y es por primera vez, por última vez, cada vez. Enhorabuena y a gozar. Bueno, como último punto, esta obra es la primera obra de Raccoon Producciones, que es un esfuerzo para levantar obras, levantar proyectos, y la fundadora, creadora, la motivadora de todo esto, es Ana Mansi. Gracias, ahora sí que solo me queda agradecerles, agradecerles a todos ustedes por haber venido, y agradecerles a ustedes y a todos los que Alan ya mencionó por haber creado este proyecto, que lo hemos comentado muchas veces, pero se siente con mucho corazón, y eso lo disfrutamos cada minuto, cada ensayo, cada todo. Gracias, Marina, por ser nuestra madrina, y darle ahora sí que ese rompimiento de botella que salpé esta aventura, y muchísimas gracias a ustedes, y ahora sí que el teatro sin público, pues dependemos de ustedes, así que vengan, vayan también a ver consentimiento los fines de semana, en el helélico, y vengan los martes a vernos aquí, inviten a sus amigos, suban post y todas esas cosas, y pues muchas gracias por estar aquí. Y creo que este es el momento adecuado para la foto, para que nos suban en redes, y nos etiqueten, para que nos den un poquito.